La pelea, Borré, la pierde, Borré, la iba a recuperar a Julián Álvarez, la iba a recuperar a la derecha para De la Cruz, De la Cruz, para Borré, Borré, para De la Cruz, ¡Pégale! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Diego Nicolás! De la Cruz a Crosa, el morenito, el número 11 de Rival, le dio de zurda, la puso cruzada, abajo, a la derecha del arquero, a la izquierda, perdón, del arquero Raúl Omar Fernández Valverde, el arquero que llegó de Rival Citario, el arquero que nació en Lima Perú, toqueteó Rival, en esa jugada que nació con Matías Seares, en donde estuvo Julián Álvarez, en donde estuvo Borré, definido De la Cruz, toqueteó y toqueteó, toca bien River, juega bien River, señores, a las 21 y 45 de la noche, a los 15 minutos del primer tiempo, el morenito De la Cruz, para River, tanto reservaban en la premia los peruanos, pero Dios es de River, carajo, lo gana River, River 1, y nacional 0. Bueno, creo que vos lo dijiste, Tano estaba al caer el gol de River, claramente, De la Cruz se metió en el área, lo rompió, crack, de la Cruyff, como algunos le dicen en broma, bueno, en este caso, River le rompió la defensa al conjunto peruano, toquetearon, la devolvieron bien, y recién pensaba, ¿no? La frase de Dante Panseri, ¿no? Fue mecánica de lo impensado, como el podcast de Coco Esmer, bueno, al mismo tiempo te digo que también es mecánica de lo trabajado, River trabaja, ingresa Julián Álvarez en la delantera y se entiende, toca con Suárez, con Borré, y en este caso se metió en el área, la tocó para De la Cruz, se la devolvió Borré muy bien, a De la Cruz que se acomodó, hizo unos metros de dos de dentro, remató con la de palo, y se la clavó contra el palo, gana River, gana Indy, mire, seguir ganando por más goles. Nacho Fernández, 7 para Montiel, del centro de Montiel, más atrás, el remate, ¡gol! 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 De River, le da Matías Suárez, como le dio Piti Martínez, en el estadio de La Ribera, con la parte externa del botín diestro, en el aire la enganchó después del centro de Montiel, se desviaba, en un hombre de mi nacional para que la pelota se acomode, contra la pared derecha, del arco que defiende Fernández, del arco que da la calle Girón, madre de Dios, del arco del Estadio Nacional de Lima, del arco del Estadio Peruano, del arco del Estadio, José Díaz, lo gana River, a los 25 minutos del primer tiempo, el toque de Suárez, la manda a guardar en definitiva, a Leudo Cosio, Darling, Leudo Cosio, el hombre que llegó de Melgar, que nació en Colombia, lo gana River, River 2, el equipo peruano 0. Sintonía Monumental. Bueno, ahora la fortuna fue a favor de River, porque fíjate que le pega muy bien Matías Suárez, iba cruzado el remate, pero la pelota pega el hombro y se termina desviando, el arquero ya vencido, vestido de amarillo, y River gana 2 a 0. Me parece que el resultado está bien, inclusive River podría ir ganando por un gol más. La fórmula, la fórmula atacando por derecho, por izquierda, con los laterales, un centro muy bueno de Montiel, viendo que todos se adelantaron, que todos fueron rápidamente hacia el arco, él lo tiró profundo y hacia atrás. Ahí apareció Solito Suárez, que remató, la fortuna esta vez fue para River, y le voy a decir lo que dijo Gallardo. Miró hacia abajo, con su lapicera en la mano derecha, y dijo bien. La pone para Angileri, el centro de Angileri, no le llega nunca, la zona dice ahí está, ¡Gol! ¡Festejalo, Pude! ¡Gol! 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 Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más, pega más, pega River, con Julián Álvarez, con el de Calchín, con el cordobés, y viva Córdoba, carajo, lo hizo Julián Álvarez, a los 36 minutos del primer tiempo para River, 3 a 0 para River, el Lima Perú para River, frente a Binacional, por ahora River, segundo del grupo, solamente por ahora lo gana River, lo gana de la mano del pie, de Julián Álvarez, 3 a 0 frente a Binacional de Perú, Sintonía Volumental, ¿Qué manos tan grandes tiene? Es para cocinar mejor, ¿Qué Angi Ledi tiene? Es para desbordar mejor, ¿Y qué Julián Álvarez tiene? Es para renovarme mejor, Julián Álvarez se metió en este equipo, algunos confiaban, algunos no, debo admitir que yo estaba más en el grupo de no que sí, pero se metió en este equipo, y convirtió, contra el San Pablo en Brasil, convirtió hoy, se amoldó no solamente a Cebole, sino que se amoldó bien al equipo, y después de un buen desbordero de Angileri por la izquierda, tiró un buen centro, tiró un buen centro a Angileri, hizo lo que tenía que hacer, la asistencia se la dio a un peruano, hoy River tiene todo dado para hacer una goleada aquí en Perú, definimos bien el pibe, gana River 3 al 5 y gana recontra bien. Vos sabés que yo lo banqué siempre al pibe Julián Álvarez, ¿no? Que ponía como carta principal, que no se le había movido un pelo en Madrid. Y me hacías enojar con eso. En la final de la Copa Libertadores de América, más importante de la historia. ¿Vos sabés que banca a los pibes, Ferreira, Julián Álvarez, etcétera, 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 soy yo. Podré criticar a alguno que viene de afuera, pero a los pibes los banco siempre. Sí, claro, Tanito y yo, y me hacías enojar justamente por ese justificativo. Acá está el justificativo que tiene que demostrar. Acá está, de acá, de acá en adelante, Julián Álvarez tiene que seguir demostrando por qué Gallardo confía tanto en él. ¿A usted de postre le gusta el panqueque? ¿A la berrieta? No, no, no. No sea malo que lo que dice la berrieta tiene totalmente argumentos para afirmarlo. Pero Mati, escúchame, en el mismo comentario dije que yo estaba más en el grupo del 9. No, no, por eso digo. Movió para Angileri, Angileri para Enzo Nicolás, Enzo Nicolás para el pelado Pinola, el de Florida, el de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, el de las calzas rojas, derribó de 10, lo entregó para Angileri, movió para De la Cruz, la toca para Suárez, la mueve para Nacho Fernández, deriva para Julián Álvarez, entrega, contra la derecha para Montiel en el área, y está Montiel, y está, ¡gol! 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 ¡Sí! ¡Gol! 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 El centro atrás de Montiel lo dejó solito y solo, en el borde de área menor, con la parte interna del zapato diestro a Nacho Fernández, que le dio colocándola, contra la derecha se arrojó el arquero Fernández, la tocó, pero igualmente, no pudo impedir que el balón le mueva, toda la red del arco, queda la calle José Díaz, toda la red que da al arco, que usted vea a su izquierda, el arquero de amarillo no pudo detener el remate del flaquito de Tudiniac, lo gana River, lo gana el millonario 4 a 0 en este segundo tiempo, plasta binacional, a los 24 minutos de la segunda etapa, Ignacio Martín, Nacho Fernández, River 4, binacional 0, en el centro contra el área no llega Girotti de la Cruz, el arquero de la Cruz, y la saca en el fondo, plasta gol, 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 tráeme la copa, tráeme la copa, tráeme la copa, Lucas tráeme la copa, tráeme la quinta, Lucas tráeme la copa, la libertadora es Prato, tráeme la copa, porque el oso, es muy goloso, porque Prato, es muy niñonioso, lo hizo Lucas Prato para River, lo hizo el delantero de la plata para River, a los 39 minutos, del segundo tiempo, sin, sin, sin comentario, River 5, en Perú, que viva Perú, River 5, en Lima, River 5, binacional 0, Sintonía Volumental, al fin, oso querido, cuántos partidos que tuviste para poder, hacer un gol, casi un año y medio, con rivales y partidos, en los cuales River ya tenía liguidad, la situación, bueno, al fin llegó Prato, tomó una pelota de aire de volea, como él sabe, le pegó con toda la potencia, no le pegó a David, le pegó con Vincente, con ganas de hacer un gol, y River gana 5 a 0, a falta de 6 minutos, dale, apretó un poquito la máquina, que se viene una bigoleada, la mueve, derivándola, a la derecha, para Fajardo, recupera para River, de la cruz, de la cruz, en el área, echa el centro hacia atrás, para Ferrina, le dejó para Prato, gol, 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 River, Lucas David, Prato, para liquidar, el partido, para hacer el segundo, en su cosecha personal, para darle un manio, a este encuentro en Perú, entre River y Binacional, River que le hizo 14 ya, al equipo peruano, 8 del estadio Mordental, 6 en Lima, River que es el conjunto, que más diferencia, mejor diferencia de gol, tiene, en toda la Copa Libertadores de América, River, que tiene que salir primero, River, que le debe ganar, de local, en la cancha independiente, a San Pablo, y luego a la Liga de Quito, está obligado, River, a ser el primero del grupo, River, River 6, Binacional, cero, con un minuto de adición ya, a los 46, del segundo tiempo, Lucas Prato, Sintonía Monumental, y claro, después de una larga, de una eterna cuarentena, en lo personal Prato, volvió a meterla, volvió a embocarla, y tenía que ser con un doblete, cuando no, Lucas Prato, tomó una pelota, de zurda, con la de palo, hoy, no la metía, hace casi un medio y medio, y hoy la metió, con la de palo, y con la derecha, eso es un delantero, Lucas Prato demostró, que entró para esto, Marcelo Gallardo, le dio nuevamente, otra prueba, para que pueda hacer un gol, y Prato lo hizo con creces, dos goles en la marca personal, River gana 6 a 0, no pudo ganar el oyente, con el 5 a 1, y no se pudo repetir el 8 a 0, pero, fue una goleada, que habíamos anticipado, River le da el claro candidato, River tenía que ganar cómodo, y lo hizo, lo está haciendo, porque el partido, al partido le quedan algunos segundos. Te pido, quédate parado, se lo ve inflamado, se lo ve inflamado, la culpa es del Pitti, el Oso y Quintero, te rompieron el agujero, acá está, esta es la que vale, para vos equipo de la Ribera, mirá la diferencia, la tuya y la mía.